¿Qué pasó, triste? ¿Sabes si ya entregaron el paquete? No debe tardar en llegar la señora Casillas. No vino la señora, pero vino el señor. ¿Cómo supiste? ¿Que estabas aquí? Por favor, Mónica. Nadie hace nada en mi territorio sin que yo me entere. Ya deberías de saber eso. ¿Qué haces aquí, Aurelio? No te hagas la estúpida, Mónica. ¿Para qué querías ver a la Jimena? ¿Qué le querías chismear? ¿Quién es esta mujer, Víctor? ¿Quién te mandó? Señor, a nosotros nos ordenaron bajarla. ¿Ah, sí? Sí, señor, no sé nada, señor. Víctor, cálmate. Víctor, cálmate. Víctor, con una primera vez, señor. El señor no hizo nada, es solo el mensajero. ¡Víctor! Niño. Llévatelos para atrás y sácale la sopa. ¡Ya cállate! ¡Cállate! Señor, no sé nada. Aurelio, está tu encarguito. La monaguilla de rojo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Isidro! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Por favor, tranquilo! ¡Un médico! Este dinero te va a alcanzar para llegar a Los Ángeles. Es mejor que desaparezcas. Esto es obra de Mónica Robles. Méndiga vieja. Tenemos que desaparecer esto, pero así. Con Mejía aquí en el rancho, lo que menos necesitamos es un cadáver. Ustedes, desháganse esto. Ya saben qué hacer. Se ahorcó. Jiménez Arroyo se ahorcó, Marco. No lo puedo creer. ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos? Debimos haberle puesto vigilancia las 24 horas. ¿Nosotros qué íbamos a saber que esto iba a pasar? Leonor, tenemos que asegurarnos que realmente fue un suicidio y no un homicidio. Sí, yo también tengo mis dudas de qué fue lo que realmente pasó aquí. No sé, a lo mejor pienso que lo presionaron para que se matara, Marco, qué sé yo. Ay, es que me cuesta trabajo pensar que nos infiltraron. Por eso mismo, Leonor. No podemos confiarnos. Tenemos que investigar hasta el fondo, ¿está claro? Sí, 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 apenas tengamos los resultados de la investigación, yo lo llamo y le cuento. Y por favor, si usted también tiene algo nuevo, me llama y me cuenta, ¿no? Gracias. ¿Qué hace aquí, parra? ¿No se supone que tenía que estar vigilando a Jiménez Arroyo todo el tiempo? ¡Vaya a buscar paramédicos! ¡Rápido! Aquí está el encargado, Marco. Vamos. ¿Para qué querías ver a la Jimena? ¿Qué le querías decir? ¿Querías platicarle de Irina? No, Aurelio. Voy a hacer algo que te va a doler mucho más que eso. Voy a decirle a Jimena la clase de animal que eres. A ver si te sigue aguantando. Porque dudo mucho que tus hijos te sigan respetando después de que sepan quién es su padre. No seas tonta, Mónica. Mi familia sabe perfectamente quién soy. ¿A poco? Sí. ¿Jimena sabe que mataste a su papá? ¡Cállate! ¡Triste! ¿Estás buscando a tu mascota? Ni te molestes. Seguramente tu perro ya ha de estar muerto. ¿Y ahora qué hacemos con estos vatos? En cuanto el patrón termine aquí, nos lo llevamos para el desierto. Mejor vamos a quebrarlos. ¡Guacha, guacha, guacha! Buenas tardes, señores. ¿Todo en orden? Todo bien, mi poli. Todo bien. Cabito, cabitos, ¿por qué no me haces caso, llave? Ah, abrámonos de aquí, abrámonos. ¿Qué nos vamos a poner a esperar que venga Casillas? Nos encuentre aquí y nos dé materile a ambos, llave. Si Casillas nos quisiera matar, hace rato lo hubiera hecho. Pero él nos necesita porque somos los únicos que lo abastecemos. Bueno, está bien, entonces armémonos, ¿ah? Peguemos para Colombia. Consigamos a unos muchachos, hagamos un parche bien bravo para que nos defendamos, pero nosotros solos, cabo. ¿Ah? Relájate, mamá, relájate. Espérate a ver qué pasa con Casillas, relájate. ¿Qué pasa con Casillas? ¿Vos no te das cuenta cómo está Casillas conmigo? Hace una hora me mandó a matar. ¿Cómo querés que esté? Está cabreo con lo de Chacorta. Pero espérate a que le pases la piedra y eres, o sea, cuenta que nos necesita. Chacorta, ¿sabes qué te digo de Chacorta? La c*** estamos moviendo pelado a Chacorta. Además, no tenemos que dejarlo vivo. Ay, hermano, espérate. Dame tiempo, sí. Espérate, yo me craneo esto, ¿sí? Que mientras nos necesite, hay maneras de negociar. Calmate. Lo que necesitamos ahora es tiempo. Tiempo, tiempo. Ahora sí que la Mónica Robles se pasó de la raya, turco. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es este alboroto? Ahora, ¿qué hizo la loca esa? Pues nada. Que nos mandó a la Miss Sinaloa empaquetada. ¿Te acuerdas? La morrilla con la que estaba el Isidro el día que se petateó. Esa vieja está muy loca, ¿sí o qué? Pero, Bení, pero la Jimena aún así se va a encontrar con ella. Espera, 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 ¿con quién? ¿Con la Mónica Robles? Sí, señor. Ayer estaban hablando por teléfono. ¡Jimena! ¡Jimena! ¿Has visto a la señora? No, para nada, Chacorta. Estaba aquí hace minutos, Chacorta. Se va a haber metido. ¿Sí? Busquela por el torrancho y en cuanto la encuentres, me la traes para acá. Está bueno. ¿Qué vieron? Vamos a buscar a la patrona. Madre, lo que me falta. ¡Ah! ¡Venga! Como verá, es el documento judicial emitido por el Ministerio Público que nos permite la exhumación del cadáver de Cleto Letrán. Muy bien, proceda. Gracias, señor. Muchachos, llévenselo. Mira nada más hasta dónde hemos llegado, Mónica. Hasta parece como si quisieras que te metiera un plomazo, hombre. Pues a ver. A ver si te atreves. ¿Y tú qué? ¿Te atreves? ¿O quieres que te dé motivos? ¿Quieres que te dé motivos? ¡Sí, sí! ¿Sabes quién mató a tus hermanos? ¿Lo sabes? Yo. Yo maté a los dos de tus hermanitos. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Motivada? Hace mucho que lo sé, Aurelio. La vieja esa, la que usaste para matar a Isidro, me contó cómo Chacorta le pagó para hacerlo. ¿Y qué crees? Que le acabo de mandar a tu hermanito de regalo el cuerpo de mi Sinaloa para pagarle lo que me hizo. Muy bien, Mónica, muy bien. Me parece perfecto lo que acabas de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a mis hermanos? Las cosas estaban en paz entre nosotros. No, Mónica, las cosas no estaban en paz. Tu hermanito, el Isidro ese, se metió con lo más sagrado que yo tengo, que es mi familia. Cuando no pudo matarlos en el rancho, les mandó poner una bomba cuando estaban en el extranjero. Y eso no se perdona, Mónica. Pero, ¿qué tonto eres? No fue, Isidro. Fui yo. Yo mandé poner la bomba en el coche de Houston. No, no, no fuiste tú, Mónica. No fuiste tú, no pudiste haber sido tú. Porque tú no te atreves, Mónica. Tú no eres así. Fue Isidro, porque él siempre ha querido competir conmigo. Siempre ha querido ser yo, pero conmigo nadie compite porque yo soy el mejor, Mónica. No me digas. ¿Y cómo en qué cosa tú eres el mejor? Porque déjame decirte que en la cama hay hombres mejores que tú. Ahora me quieres dar celos, ¿no? Mira nada más. A ver, adivina. ¿Quién de los que trabaja contigo crees que me hace gritar en la cama? ¿Y te ha pasado por la cabeza que yo ya me busqué quien me dé completo lo que tú me das a medias? No hay caso. Va a tocar que muera, hermano. Bien, bien. Por fin me vas a dejar matarlo. Bien. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Pues a Chacorta, ¿no? No, hermanito. Yo estoy hablando que va a tocar que se muera usted. ¿Cómo? ¿Cómo así, Milton? ¿Ah? ¿Habemos quedado que vos y yo íbamos hasta el final? ¿Te me vas a torcer o qué? ¿Ah? Oíste, vos no sos más bobo porque no sos más alto, ¿no? Necesito que me consigas a una pinta igualita a vos. ¿Ah, sí? ¿Cómo para qué? Ay, por Dios. Pa' matarlo. Pa' mandarlo al otro barrio para que Casillas crea que sos vos. ¿Entendés? Y cuando peleemos a Casillas vos estás escondido salís a flote. ¿Te quedó claro? O te hago un dibujito. ¡Uf! Por eso es que sos el jefe. ¿Viste? Ahí sí te di, pero re bien. Bien, bien, bien. Conseguiste la pinta ya. De una, me pongo en el ojo ya, te quiero mucho, ¿viste? Padrino, muchas gracias por eso. El reloj, mi hijo. Lo felicito, lo felicito. Bien. Si falta una de las camionetas, Chacorta, yo creo que en esa se fue a la patrona. Ah, me lleva la que me trajo. Hay que ir a buscarla, vámonos. A ver, si quieres yo voy. No, 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 tú te quedas, turco. Vámonos, señores. Bien. Ay, tan bobito. Matilde, ¿de dónde sacaste eso de que Jimena iba a ir a buscar a Mónica Robles? ¿Qué importa? La verdad, eso no es importante en este momento. Sabes que sí es importante saber que vos tenías esa información y no hiciste nada al respecto. Hasta donde yo sé, vos, aparte de todas estas joterías de numeritos y cálculos y asesorías y todo eso con Aurelio, también tienes que decirle qué hace y qué no hace Jimena. Así que vos tenías esa información. ¿No te pareció importante comentarse? Sí, pero me parece más importante hacerle caso a Chacorta, buscarte un oficio, algo que hacer, porque definitivamente imaginas muchas cosas. Ay, tan bonito, muchas gracias. Mira, ¿te puedo dar un consejito? Por favor. A mí, llévame por las buenas, porque cuando yo soy buena, soy muy buena, parcera, buena onda, chévere, pero por las malas, papacito, te lo juro que no te deseo ese mal, mi amor. Matilde, agradezco infinitamente el consejo. Gracias. Con gusto. Ey. una última cosita. ¿Te puedo confesar algo? Es que mira, yo siempre había pensado que vos eras como gay, medio torcidito, pero no, 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 sí te gustan las mujeres y te gustó y te enamoraste de la única en el mundo de la que no te podías enamorar. Qué cosa, ¿no? Mira, pensar siquiera que algo pudiese ocurrir entre Jimena y yo es casi tan estúpido como pensar que tú pudieras tener algo con Heriberto. Ay. Mucho cuidado con las cosas que imaginas, Matilde. Shh. Shh. Blancaruto este. Ay. Pues sí, ¿y qué? No. 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 ¡Gracias! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Rápido! Ya no te ríes, ¿verdad? No, Aurelio. Yo nada más porque te quería, pero... no eres tan fregón como piensas. Ese súper macho que crees que eres solo existe en tu cabeza. Ay, Moniquita. Me va a doler mucho matarte. ¿Ah, sí? Pues tú nada más acuérdate. Acuérdate lo que te pasó cuando mataste a tu suegro. Ya no funcionaste como hombre. Pues sí. Pero no era yo. Eras tú la que no me calentabas. Y si ya no me calientas, ya no me sirves para nada. ¿En serio? ¿En serio ya no te caliento? ¿Ya no te caliento, Aurelio? Entonces vas. Vas. ¡Jálale! ¡Jálale!